Ahora no puedo sentir nada, estoy como aletargado totalmente, deseo volver a latir de nuevo, y espero poder abrazarte, otra vez, me duele demasiado esto que pasa, pero no paro de convencerme yo solo, hablo con mi voz, soy yo quien habla, pero parece que soy otra persona, es imposible llegar a sentir, lo que el corazón no quiere, las cuerdas rotas no sirven, no puedo sentir lo que no es feal, ¿Cómo hacer que todo esté bien? Aguanto como puedo, pero me duele, me pregunté qué y quién debe de perdonar, para que todo llegue a su sitio, si se puede, la verdad, es algo que siempre duele, pero si por amor mientes, aún es peor, es imposible darte aún más amor, si con lo que te amo, ya es mucho mejor, amor, es imposible llegar a sentir, lo que el corazón no quiere, las cuerdas rotas no sirven, no puedo sentir lo que no es real, ahora no puedo sentir nada, estoy como aletargado totalmente, deseo volver a latir de nuevo, y espero poder abrazarte otra vez, es imposible llegar a sentir, lo que el corazón no quiere, las cuerdas rotas no sirven, no puedo sentir lo que no es real,